Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio, a Observatorio Semanal. Ya ha escuchado usted un debate que anda ahí en la voz pública desde hace algunas semanas y que tiene que ver con una posible eventual reforma electoral, nueva reforma electoral, otra más, ya no sería la de 2014, ahora hablaríamos de la de 2019, 2020, pero lo interesante es la polémica que ha generado por los términos de la iniciativa que presentaron desde el partido Morena y quizá empecemos por ahí, Arturo. ¿Qué es lo que se propuso? Y luego vemos si es pertinente o no. Claro, buenos días. Mira, de entrada lo primero es una reforma distinta. ¿Por qué? Porque ahora lo propone el partido que está en el gobierno. Las reformas anteriores estamos acostumbrados que los perdedores exigían cambiar reglas, primero. Segundo, es una reforma que no es una reforma única del partido. Hay diferentes propuestas de diferentes actores dentro del mismo Morena. En concreto, hay dos reformas que se han propuesto y que son las que más ruido han hecho. Una que propuso el diputado Sergio Gutiérrez Luna y lo que propone en esencia es desaparecer los llamados OPLE, los institutos electorales locales. O sea, terminar con los institutos electorales de cada entidad federativa. Bajo el pretexto de la austeridad, dice que son entidades muy caras y que esas funciones las puede realizar el Instituto Nacional Electoral y no son necesarias. Realmente lo que yo veo que hay de fondo es la propuesta que pone, sin explicar mayor detalle, es que quienes figurarían como OPLES, que se quedarían las juntas y los consejos locales del INE, estos sean designados desde la Cámara de Diputados, es decir, un control político de los consejeros electorales locales. O sea, eso es lo que tú verías, que al final ahí hay maña política. En inicio sí. La otra iniciativa que está también sobre la mesa y se ha discutido mucho, esta es la última versión, pero ya han habido varias, es la que propusieron Tatiana Cloutier y Mario Delgado, que en esencia lo que propone es reducir el financiamiento público de los partidos políticos a la mitad, reducirles la mitad de las prerrogativas que reciben. No suena eso, pero que pues deja las oposiciones absolutamente desmanteladas. Yo creo que es, efectivamente, a nadie le gustan los partidos políticos, pero yo creo que en el momento actual quitarles la mitad del dinero a los partidos políticos ahorita sería debilitarlos y a varios de ellos condenarlos definitivamente. A ver, vamos a ver las dos, digamos, premisas que están bajo la descripción que nos hace Arturo, que no digo que las digas tú, pero una es posiblemente un control centralizado desde la Cámara de Diputados de los nombramientos de los órganos estatales electorales, desapareciendo los soples, pero digamos, dejándolos en la dimensión del INE. Y por el otro lado, un desmantelamiento del sistema de partidos políticos. Pues visto así, pareciera que es, digamos, una regresión a la pretransición democrática, porque instituciones electorales y partidos políticos competitivos fueron los dos eslabones que permitieron transitar a la democracia en México, María. Es regresar a Bartlett y muchos de los que nos están oyendo, que supongo que son mucho más jóvenes que yo, ya que tú no sé, que tú más o menos, ni siquiera saben lo que estamos diciendo. Pero es regresar a que el gobierno tenga el control de las elecciones y administre la viabilidad de la oposición. Me preocupa mucho, sobre todo después de seis meses de gobierno, que el pretexto sea la austeridad, porque claro que la austeridad, y más referida a los partidos políticos, es muy convincente. Algunas veces hemos dicho en este programa y en muchos otros foros, no hay democracia sin partidos políticos. No hay posibilidad de que la democracia sea viable sin partidos políticos. A veces cae mal decirlo y a veces antipopular, pero es cierto. Y ahí yo diría dos cosas. Una, debería de despertar nuestra preocupación el hecho de que con ese recorte de 50%, el único partido que tendría más dinero del que tiene ahora es Morena. O sea, él no solo no pierde, sigue ganando. Claro, porque era un partido muy chiquito, recién formado. Tuvo mucho éxito. A ver, queremos reducir el presupuesto de los partidos. Yo creo que hay manera de hacerlo más racional garantizando el pluralismo. Vayamos reduciendo poco a poco. Vayamos reduciendo 10% para una elección, 20% para la otra, etc. Y sobre todo reducir quizá las administraciones que se dan desde la reforma de 2014 a nivel de las entidades federativas, que sí es cierto que le duplicaron la bolsa a los partidos. Pensemos la proporción en la que deben tener los partidos nacionales y los partidos locales. La gran mayoría de los partidos en realidad están teniendo un doble financiamiento. Ahora, respecto a las funciones, yo creo que, coincido con Arturo, que la preocupación es centrar en la Cámara de Diputados todos los nombramientos. Teniendo mayoría morena. Teniendo mayoría morena. Eso en sí mismo es preocupante. O sea, tú has visto de cerca, tú has visto de cerca procesos de nombramiento de consejeros, procesos de nombramiento de comisionados, procesos de nombramiento de magistrados. Son muy complicados. Entonces, pensemos que se inscribirán en un número conservador para cinco o siete puestos de cada uno de los estados. ¿Qué les gustan? ¿500? ¿700 concursantes? Porque son los números que llegan. No, no los estoy inventando. Multiplicamos eso por 32. ¿Cómo los va a procesar la Cámara? Sí, ¿no? Pues es una centralización que no es operativa a la magnitud del asunto. Y sucede lo mismo con todas las demás funciones. Es cierto, uno puede decir en el papel, por poner un ejemplo muy simple, el INE ya hace el registro de candidatos. Tiene que revisar expedientes de cada uno de los candidatos y registrarlo. Si ya hay quien haga la función, ¿para qué queremos a Lople? Pues porque en cada estado llegan miles de candidatos a ser registrados. Entonces, podemos quitar a los consejeros, pero se necesita mano de obra, personas físicas que hagan ese trabajo. Entonces, el ahorro hay que ir haciendo cuentas. A ver, Arturo, saquemos la variable de la intencionalidad política. No porque no sea relevante, sino porque no está declarada, digamos así. Pero miremos desde el punto de vista de la operatividad de la reforma. ¿Es viable desaparecer a los 32 organismos electorales estatales y concentrar sus funciones, más las que ya tiene en el Instituto Nacional Electoral? Mira, yo creo que sí es viable, porque todo se puede. O sea, realmente, ¿qué quieres cambiarlo? Lo puedes hacer. México es el único sistema electoral, al menos en América Latina, que tiene este doble juego de autoridades electorales, autoridades nacionales y autoridades locales. Hay otros que tienen autoridades nacionales con órganos desconcentrados, como es el INE actualmente, pero nadie tiene un doble. Con un punto importante, que no todos los estados en América Latina son federales. Exactamente, de acuerdo. Son la minoría. Pero ahí si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, que inclusive tiene más electores, Brasil sí funciona centralizado. Lo que yo creo es, por un lado, es un cambio de fondo, o sea, es un cambio realmente en toda la concepción de la estructura del sistema electoral. O sea, porque el INE como está, tendrías que hacerle una modificación estructural mayor para que pudiera funcionar de esta manera. Y con crecimiento, lo cual contradice un poco la propuesta de la austeridad. Realmente no hay un análisis, no hay números sólidos que digan que eso te va a generar ahorro. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor eliminas las estructuras de los institutos locales, sin duda, y al menos en años electorales, la estructura del INE tendría que crecer exponencialmente. Porque hay temas, como decía, el registro de candidaturas. Tendría que ver también el tema de los preps, tendría que ver también el tema de la impresión de los materiales. Todo eso genera costo y requiere personal, atención de quejas, promoción del voto. Hay varios temas que les corresponde. Además, la geografía electoral no es equivalente. Entonces, necesitas una estructura para la geografía electoral federal y una estructura para la geografía electoral local. Porque no son los mismos distritos. Digo, quien lleva a cabo la elección distrital de diputado federal en Colima no podrá llevarla de diputados locales porque tienen diferente numeración en los distritos. Además, el INE nunca ha hecho elecciones municipales. Esa es otra cuestión. Y además las particularidades de cada uno de los estados. Nada más habría que ver, el ejemplo más común es en Oaxaca, las elecciones de las comunidades y pueblos indígenas. Eso, creo que todo eso operacionalmente genera una estructura muy grande, muy importante del INE que tendría que crecer. A ver, me parece muy importante esa parte. Ya la hablamos, la política y vamos a regresar ahí en el siguiente bloque. Esta parte operativa que los dos anuncian. Pero también subyace, yo lo mencioné y ahora que pone el ejemplo de Oaxaca, Arturo, me parece muy importante el tema del federalismo. Es decir, esta tendencia centralizadora creo que va mermando, ya tiene su tiempo, no es nuevo, pero incrementa la merma del proyecto del diseño del Estado mexicano federal, María. De hecho, la transición de IFE a INE siempre pensamos que transgredía o por lo menos modificaba la lógica del federalismo. A ver, en términos de cuentas y de pesos y centavos para ir al operativo. ¿Quién va a pagar las elecciones locales? Porque hoy cada Estado se hace cargo en su Congreso del costo de su elección con las peculiaridades que tiene. La verdad, me parecería muy extraño que Zacatecas, Aguascalientes y todos los que están en medio en el abecedario le mandaran dinero al IFE para pagar sus elecciones. ¿Así va a ser? ¿O el costo va a ser para la Federación? Entonces, los que van a acabar ahorrando son los Estados, pero no la Federación. ¿O vamos a hacer un acuerdo fiscal extraño en donde Hacienda ya no le va a dar dinero a los Estados? O sea, sí me parece que inclusive operativamente tenemos que pensar un poco más. El INE, por herencia desde el IFE, tiene un sistema sumamente complicado de procesar todas y cada una de las decisiones. Todas las decisiones, por decirlo de alguna manera, son tripartitas, aun cuando los partidos no tengan voto. Sí tienen voz, sí están en la mesa del Consejo, y sobre todo en todas y cada una de las comisiones. En las comisiones que hay en el Instituto. Entonces, siempre está la estructura de consejeros, que a pesar de que se hizo profesionalizada, no quitó esta tensión con la estructura ejecutiva, más los partidos en el Consejo. Cada toma de decisión toma horas y días de discusión. Le vamos a sumar las peculiaridades de 32 leyes electorales, que son bien distintas. Lo que pasa es que desde aquí no lo vemos. Por ejemplo, en representación proporcional hay diferencias abismales. Lo hemos visto algunas veces en discusiones en el tribunal, que empiezan a discutir una sentencia y después dicen, no, 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 espérate, este no es Aguascalientes, este es Guanajuato y las reglas son distintas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, eso está interesante, Arturo, para cerrar el bloque. Eso supondría que el INE tendría que aplicar, además de su legislación propia, legislaciones de cada entidad federativa y eso creo... Justamente la propuesta es uno de los puntos difíciles. Ahorita lo que comentaba María es cómo se respeta el federalismo, lo que dicen en el federalismo no se respeta a partir de tener una institución, sino a partir de tener tu propio marco normativo. Entonces, lo que señalan es, sí, el INE tendría que aplicar 32 legislaciones, 33, porque tendría que aplicar la federal para las elecciones federales y en cada una de las entidades, además, las elecciones locales. Y efectivamente, como está planteado que se paguen las elecciones, es que los estados le den el dinero al INE, le digan, a ver, organiza mi elección, ¿cuánto cuesta? Tanto. Ah, pues toma, te pago el dinero. Lo cual, pues, está un poco... Y con una autoridad electoral estatal que conoce la ley estatal y es la que opera la legislación estatal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pero esa autoridad es una de las juntas del INE, ¿no? O sea, la estructura del INE, el servicio profesional del INE a nivel local, tendría que ser, a su vez, aplicar la legislación federal para las elecciones federales y la legislación local para las elecciones locales. Imagínate esto en el tema de los cómputos en la Ciudad de México. El cómputo en la Ciudad de México, para la elección local, inicia el mismo día de la elección, el mismo domingo en la noche. Entonces, ese día la estructura se tendría que poner a contar votos de la elección local. Y luego el miércoles. Y el miércoles empezar, de entrada. Y a lo mejor está más fácil, porque va a estar peor que el miércoles tengan que estar al mismo tiempo contando lo local y lo federal. Pero de entrada, las leyes generales hablan de que los primeros resultados tienen que ser lo de la presidencial, ¿no? Entonces, ya aquí no estaría ocurriendo. No, es una locura. Eso es lo que es muy complicado de implementar. Ese es el cambio profundo de nuestro sistema. Y en términos prácticos, creo que lo que pasaría es que el personal de los institutos locales lo absorberían las juntas locales. Y de austeridad. Y de austeridad nos ahorraríamos los consejeros. ¿Cuánto puede ser? ¿5% del gasto? No, no tiene sentido. Vamos a un corte y regresamos, porque otra cosa que les quiero preguntar es desde el punto de vista político, la viabilidad de estas propuestas. Porque entiendo que requeriría una reforma constitucional, que en principio hay la minoría de bloqueo suficiente para que las oposiciones la impidieran. Pero también se requeriría la anuencia de las propias legislaturas de las entidades federativas. Que, pues, hay que preguntarnos qué tanto la fuerza de Morena podría condicionar la decisión de las y los legisladores de Guanajuato, de Campeche, de Querétaro, de Nuevo León, de Aguascalientes y así de cada una de las entidades en las que usted y nosotros vivimos. Ya regresamos aquí a Observatorio, a Observatorio Semanal. Observatorio Semanal Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal y estamos analizando, por lo pronto, dos iniciativas muy polémicas de reforma electoral presentadas por legisladores de Morena. Una que propone desaparecer a los llamados OPLES, es decir, a los órganos electorales de cada entidad federativa, y otra que propone disminuir de manera drástica y radical el financiamiento de los partidos políticos. Un dato interesante, María, es que en principio no hay consenso. Lo que ha generado estas iniciativas es más bien polémica, división, y la verdad yo lo que he escuchado en la mayoría de las y los expertos en estas LIDES, mucha preocupación. ¿Qué decir de eso? Mira, acababas el bloque anterior diciendo, vamos a ver si les dan los números. Hay un problema numérico, por supuesto, o tienes las dos terceras partes de las dos cámaras o no las tienes, o tienes la mayoría de los congresos o no las tienes. Subyugar a los gobernadores, ya hemos visto, esto ha sido bastante fácil, la dependencia económica de todos los estados, son muy poquitos los que se han atrevido a levantar la cabeza. Sí, ahí tenemos la Guardia Nacional, por ejemplo. Pero yo creo que hay que ir a la esencia. O sea, hay muchas leyes o muchas reformas que las puedes pasar sin consenso, porque la mayoría tiene que usarse. Yo sí creo que las mayorías son para usarse, pero no las de las leyes electorales, porque las leyes electorales son las reglas del juego. Si en una democracia los jugadores no están de acuerdo con las reglas del juego, es un muy mal augurio. Habiendo pasado todas las reformas de 90, de 96, de 2007, de 2014, con consenso, eso no ha negado que quien pierde diga perdí porque me hicieron trampa. Aquí estamos condenados a la no aceptación de los resultados, que de por sí creo es uno de los problemas más graves que tiene nuestra democracia. O sea, imponer un partido las reglas a todos los demás. El partido que tiene el balón, que tiene la cancha, impone las reglas y le dice, no te voy a prestar uniformes, te voy a patear y te callas. Y además te voy a reducir el financiamiento y no vas a poder entrenar. Ni siquiera entrenar. Claro. Yo creo que el tema del consenso, de la oposición es muy importante. Es un dato político. Es un dato político y que se necesite, porque es una reforma constitucional. A mí me parece que el mecanismo de aprobación en los estados no es efectivo. La verdad es que nunca se ha rechazado una reforma constitucional. No, solo se ha rechazado en algunas legislaturas. Exacto. Pero nunca la han rechazado. Yo me acuerdo, la electoral del 2007, Coahuila la rechazó. Y la más polémica que hubo bastante resistencia al artículo 24 constitucional en materia de libertad de creencias en 2006, no, 2012. Pero hubo los estados. A lo largo de lo que pasó. Sí, pero ahí sí hubo peso de las legislaturas, orquestado en gran medida por las organizaciones religiosas estatales, que se oponían a la reforma del 24 constitucional. Pero bueno, es un dato anecdótico. Además, ahorita Morena, con estas últimas elecciones, ya tiene mayoría en 17 congresos locales. O sea, que podría, los números le dan. Los números le dan. El punto es, a ver, la reforma es, sí, siempre se busca tratar de inclinar las reglas un poco, favorecer. Uno de los puntos, o sea, finalmente, quienes están buscando la reforma son los mismos que la buscaron en 2007 y los mismos que la buscaron en 2008, nada más que ahora son gobierno, ¿no? Pero ellos eran los principales que exigían la reforma en ese entonces. En 2014 la empujó mucho el PAN. La empujó mucho el PAN, pero sí con apoyo de las fuerzas izquierdas, siempre que también condicionaron. Sí, pero la idea fue de Gustavo Madero. Y, además, es también el mismo, la misma fórmula, con el pretexto de ahorrar dinero, de hacer la democracia más barata, y la misma fórmula, vamos a remover a la autoridad electoral, ¿no? O sea, el problema de todo es la autoridad electoral. En 2006, además del modelo de comunicación, pues también movieron consejeros del INE, en 2014 hay que cambiar, no solo cambiaron a todos los institutos electorales locales, se tuvieron que remover todos, y hubo nombramientos porque se crearon los soples, entonces todos. También cambiaron a los consejeros del IFE, pasaron al INE. Entonces, siempre son las más fórmulas, y la solución no está ahí. Ni hemos ahorrado dinero a partir de la de 2007, tampoco a partir de la de 2014 se ahorró dinero. Al contrario, se incrementó. Exacto, el sistema sigue siendo cada vez más caro, lo cual también es normal, si vemos con las grandes democracias, o sea, las elecciones que acaban de pasar en la India son las más caras en la historia de ese país. Las elecciones no son cualquier cosa, son algo muy importante, es que hay que decirlo, porque luego la gente dice, pero esto cuesta mucho. Sí, pero ese costo es un costo que está invertido en una forma de organización política que nos permite ejercer libertades, igualdad, etcétera. En donde además hemos complicado mucho nuestro derecho, o sea, yo por supuesto creo que no deberíamos de regresar a la Lope, pero nada más para ilustrar un poco, la ley electoral de 1977 tenía menos de 200 artículos. Ahorita si juntamos la ley de partidos, la ley de medios de impugnación, por supuesto la ley Jipe, tenemos 990 artículos, cada artículo es un, o cada conjunto de artículos, es una política pública que requiere presupuesto. Entonces, las elecciones son caras porque hemos hecho todo porque sean caras. El papel de las boletas de verdad tiene que seguir siendo papel moneda. Pues. En fin, tenemos una cantidad de procesos repetitivos. Que podrían permitirnos ahorrar sin hacer este desmantelamiento institucional. O sea, si queremos ahorrar, busquemos otra forma. Y el desmantelamiento institucional me preocupa mucho. Yo creo que cada vez que se ha removido al Consejo fuera de tiempo, digamos, claro, por cambio de ley, entonces ya no es ilegal, por cambio de Constitución, entonces ya no es inconstitucional. En realidad estamos minando la institucionalidad del país. Yo te, eso te voy a preguntar ahorita, Arturo. Te voy a dar un dato interesante. En 1917, cuando se aprobó la Constitución vigente hoy, el artículo 41, que es el de la materia electoral, tenía 63 palabras. Hoy tiene más de 4 mil palabras. El más grande de la Constitución. Sí, es el más grande de la Constitución. Arturo, un punto. A ver, hay una paradoja en este tema, es decir, vamos a llevar todas las facultades, al INE, y al mismo tiempo, hay mucha crítica por parte de Morena al propio Instituto Nacional Electoral, que además fue el que organizó la elección, impecable, yo lo digo, lo digo yo, impecable, en la que resultaron ganadores. ¿Cómo explicar esta paradoja? Mira, yo creo que siempre ha habido, el árbitro electoral siempre es el sujeto de todas las críticas, y además en México tenemos un problema, porque nos cuesta trabajo aceptar la derrota, entonces, al no aceptar la derrota, al no aceptar los resultados electorales, lo más fácil es iniciar una narrativa de fraude electoral, en el que la autoridad es la culpable. Esa es la esencia. Ahora, la paradoja es que ahora es desde Morena, desde donde critican al INE, siendo los ganadores de esa, y de varias elecciones incluso estatales. Claro, sin duda, o sea, el sistema, esa es la parte fuerte de nuestro sistema, ha comprobado que funciona, sin duda hay cosas mejorables, pero llevamos años de transición democrática, llevamos años de pluralidad, llevamos años de alternancia, y todo ha sido más o menos pacífico, las elecciones que se han complicado, son justamente porque no se acepta el resultado, y entonces se genera un conflicto postelectoral, así fue Puebla, y así fue Coahuila en su momento, y así han sido varias elecciones. Yo creo que el problema, nuevamente, los planteamientos que se hacen, no están poniendo foco en los problemas que hay, porque además, no se parte de un diagnóstico, si el problema es el excesivo gasto, vamos a ver realmente cuáles son los rubros que más gasto nos genera. Lo que decía María, vamos a ver dónde puedes hacer ahorros que no comprometan. El punto es que se está buscando, a mi parecer, un poco inclinar las reglas electorales, o ajustar las reglas electorales, a conveniencia ahora del partido en el gobierno, claro, poniendo como parámetro una supuesta austeridad, o una supuesta reducción al financiamiento, hay que, en el tema del financiamiento, hace rato que comentaban las cifras, ningún partido político en la historia, había recibido la cantidad de dinero que está recibiendo Morena este año, Morena este año recibe 1.500 millones de pesos por concepto de financiamiento, claro, producto de sus buenos resultados. El año que más recibió fue en 2012, el PRI, que recibió 1.100 millones de pesos, hoy Morena recibe 400 millones de pesos, más que esa cantidad. Entonces, también, creo que ahí es el ajuste, y además, tenemos el financiamiento público más robusto, probablemente en el mundo, porque no solo es ordinario, campaña, tiempos de radio y televisión, es federal y local. Y te dan dinero antes de que ganes un solo voto, eso es extrañísimo, normalmente, primero te tienes que probar en las urnas, y después el Estado te financia. Y te financian para competir, y no por el resultado de tu competencia. Pero a ver, María, yo escucho esto, un partido que intenta inclinar las reglas, nos dice Arturo, pues para verse favorecido, que es el partido que tiene el mayor financiamiento, que es el partido que gobierna, pues gran parte del país, y cuando menos todas las instancias federales, y que además propone desmantelar el financiamiento de los partidos opositores. Me suena mucho a la idea del viejo partido hegemónico. Sí, nada más que el partido hegemónico se tardó años en consolidarse, y ahora parece ser que lo quieren meter al microondas y coserlo a todo vapor. Y sí preocupa, la verdad. Preocupa por las dos aristas, me imagino. Preocupa por las dos aristas. A ver, si vemos así como a los grandes teóricos de las reformas electorales, de alguna manera no estamos diciendo nada nuevo. Las reformas siempre las empujan quienes esperan ganar con el cambio de las reglas. Y por eso es importante el consenso. El problema es que eso normalmente es la oposición. O sea, en 90, claro que ganaron el PRI y el PRD. En 96, claro que ganaron el PRI y el PRD. En 2007 ya no estoy tan segura, creo que fue una reforma muy complicada, que además a quien más lastimó desde mi perspectiva fue a la autoridad electoral. Pero el problema es que ahora, desde el poder, el poder quiera generar las reglas para asegurar sus triunfos. Eso es regresar ni siquiera a 1977, es regresar a la ley electoral de 1946, donde se ponen las reglas para que la oposición no crezca. Frente al susto que les da el crecimiento de Acción Nacional en 39, en 46, por ejemplo, de ahí heredamos todas las reglas para formar partidos nacionales y para que en lo federal no se pudiera competir más que siendo partido nacional, que hasta la fecha no hemos cambiado. Esa regla viene de 46. Piedra angular del sistema partido hegemónico. Arturo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, yo sí creo que lo que se busca es tener este control de las elecciones. Y para mostrar un poco de lo que se ha hecho, hay ciertos datos que se nos han olvidado. Hoy en día el fiscal electoral es un exrepresentante de Morena ante la autoridad electoral, en las últimas elecciones. Y a mí me parece, hay dos delitos que ameritan prisión preventiva que se llama fraude electoral y corrupción. Entonces, teniendo al fiscal de tu lado, o sea, vas moviendo, moldeando el sistema para que justamente ir eliminando la competencia. Reducir el financiamiento a los partidos políticos se lo reduce a Morena y va a quedar con 800 millones de pesos. O sea, sigue siendo un dineral. Impresionante. Se lo reduces al PAN, se lo reduce al PRI, bueno, al PRD, son, están buscando hipotecar sus edificios, están buscando vender sus edificios para obtener más recursos porque tienen una crisis importante ya que se les redujeron y si les vas a quitar todavía más. Yo creo que si vamos a pensar en una reforma, si hay aspectos que corregir, yo creo que tiene que ser una reforma que siempre fomente las condiciones de competencia. Me parece, yo he hablado que hay costos tangibles e intangibles de la democracia. Hay unos económicos y hay otros que son intangibles como es la equidad, como es la alternancia, como es la representatividad, la pluralidad. Esos costos los tenemos que seguir cuidando y no podemos retroceder en eso en el sistema electoral. ¿Qué les parece que vamos a una pausa y vemos qué es lo que sí se podría hacer? ¿Qué mejoras serían ideales en el sistema electoral? Porque me preocupa mucho lo que dicen. No lo dicen ustedes, lo digo yo, pero lo concluyo de lo que ustedes han dicho. Si esa es la tendencia de esta reforma, eso es una regresión autoritaria, predemocrática y eso es sumamente preocupante. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio, a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, en Observatorio Semanal y estamos hablando de estas iniciativas de reforma electoral, de algunas preocupaciones que genuinamente suscitan y que nos han ayudado a entender muy bien acá ustedes dos, pero decías tú, Arturo, empecemos por ahí, que hay alguien, María también ya lo ha comentado, pero me gustaría que en este último bloque me ayudaran a delinear con el auditorio algunas cuestiones que sí valdría la pena mejorar de nuestro sistema electoral a vida cuenta de que se ha hecho, como decías tú, muy intrincado, muy complejo y que en algunos rubros probablemente sí es excesivamente oneroso. ¿Qué harías? ¿Dónde meterías el bisturí para que no sea el machetazo? Mira, yo me haría dos temas. Hay uno, yo creo que hay que revisar el modelo de comunicación electoral, de comunicación política, ¿por qué? Porque por un lado es un modelo carísimo, el INE es la agencia de medios más grande del país y probablemente del mundo, tiene que pautar más de 2.500 medios de comunicación todos los días, 24 salidas y además monitorearlos para verificar. Todo eso es muy caro y tiene temas gravísimos de libertad de expresión. El monopolio hoy del debate público en temas políticos y electorales lo tienen los partidos políticos, ellos son los que pueden aparecer en radio y televisión libremente, ellos son los que tienen todos los medios para poder salir y debatir y la sociedad civil, los empresarios, sindicatos, la ciudadanía en general está muy acotada. Claro, así se construyó pero creo que hoy en día ya está superado. Ya lo podríamos revisar. Por un lado. Perdón, meto un ingrediente con la enorme transformación de nuevas tecnologías. Sin duda, La granita nueva de tecnologías. Además de todo, claro. Y por el otro lado me parece que hay que revisar también el modelo de justicia electoral que tenemos. Creo que la hiperjudicialización de las elecciones también ha hecho mucho daño y se ha vuelto muy costoso. Yo sí creo que debe de haber una institución electoral, jurisdiccional fuerte, pero creo que no puede ser una institución tan grande, tan robusta, que atienda más de 55 mil asuntos en un año. Me parece que hay las salas del tribunal electoral en una sesión ven más asuntos que todas las impugnaciones que se resuelven en elecciones presidenciales completas en países latinoamericanos. Creo que hemos exagerado, creo que se ha caído una frivolidad, creo que bajo el pretexto del acceso a la justicia. ¿Y ahí deberías cambiar las reglas y también cambiar la estructura de la justicia electoral? Yo creo que la estructura es buena, creo que adelgazaría las instituciones y yo creo que la justicia electoral debe ser más acotada. O sea, realmente casos, los supuestos de procedencia deben de ser mucho más estrictos y se debe de evitar la frivolidad. Hoy en día es, la elección la perdí por 20 puntos, no importa, tú presentas una impugnación y así ya tengo para salir en los medios los siguientes dos meses a decir que la elección fue fraudulenta y me voy peleando y oye, pero no traes una sola prueba, no hay elementos, no importa, tú estúdiala y además me la juego políticamente, aunque al menos presionando a ver si me anulan la elección y se repite. María, nos dice Arturo, comunicación política y justicia electoral. Tú. Y como, digamos, visión, general, tenemos un exceso de procesos redundantes porque no le creemos al primero, no le creemos al segundo, no le creemos al tercero. La cantidad de veces que puede rebotar un asunto que no aceptó un partido, no solo de resultados electorales, de qué color se van a poner la camiseta el día de la elección o cómo se va a capacitar o si el manual de capacitación tiene muchas figuras de hombre y pocas de mujeres o no son del mismo tamaño, porque esas cosas se discuten en tribunales y se discuten en la mesa, hay decisiones que se toman hasta seis y siete veces. Yo creo que también ahí tendríamos que tener un cierto límite, además de que los tribunales deberían de ser mucho más selectivos en lo que aceptan. En Perú, por ejemplo, si el tribunal del jurado nacional considera que una queja de un partido político es frívola, se castiga económicamente al partido. Entonces, también hay un proceso de autocontención. Aquí, los jueces, por querer ser garantistas y yo pongo entre comillas este garantismo, aceptan todo y han ido alimentando entre todas las autoridades electorales con los partidos políticos este proceso de hiperjudialización donde no se aceptan los resultados y donde el dar la batalla en tribunales se convierte también en una forma de hacer política. Nunca debería de ser admisible en una democracia presentar ante las autoridades jurisdiccionales para hacer política electoral, creo yo. Un reclamo frívolo, digamos, ante las decisiones de las autoridades y sobre todo de los electores, de lo que los ciudadanos y las ciudadanas pusieron en las urnas que es lo que debe determinar un resultado electoral. Arturo, me preocupan las oposiciones. ¿Qué decir de eso? Hay un reclamo, por ejemplo, fuerte de un aspirante a la presidencia del PRI que se sale no solo de la contienda sino del partido político, el doctor Narro, diciendo acá lo que tenemos es una operación desde el gobierno para influir, incidir y determinar el resultado de la dirigencia del PRI. Hay un PRD que está en verdad muy difuminado, hay un partido verde que juega de comparsa siempre con quien está en el poder, un partido, en fin, ¿qué decimos de las oposiciones? Mira, yo creo que a los partidos políticos se les ha olvidado cuál es su propuesto, ellos son los instrumentos ciudadanos para acceder al poder, son el vínculo que hay entre el gobierno, la administración pública y la ciudadanía y se les ha olvidado y la verdad es que se han vuelto clubs de unos cuantos en los que ellos deciden quién va a ser el presidente del partido, ellos deciden cómo van a estar las candidaturas, no se han democratizado y me parece que ese sería otro de los grandes pendientes, democratizar a los partidos políticos, a la vida interna, que se vuelvan ese enlace con la ciudadanía y que hoy en día a un ciudadano que le pueden entusiasmar pertenecer a un partido político, nunca me van a ser candidato porque me tengo que ser amigo de los dirigentes para que me den una candidatura, nunca voy a poder ser dirigente porque los procesos justamente no son procesos abiertos en los que cualquiera puedan competir en condiciones de equidad, entonces no gano absolutamente nada, a lo mejor me invitarán a algún cargo pero nuevamente tengo que ser cercano a la cúpula del partido, a los que tienen acceso a los cargos, entonces la ciudadanía no le ve ningún beneficio, creo que en todo esto no podemos olvidar como centro de la reforma que gran parte de la crisis democrática en México hoy es la desconfianza que hay de la ciudadanía, a la ciudadanía no le gustan los partidos políticos pero tampoco le gusta la política, desaprueba al legislativo, desaprueba a toda la clase política en general y se nos ha olvidado que lo que debe de buscar una reforma es cómo acercarte, cómo generar ese vínculo porque finalmente ¿en qué se traduce ese descontento? Y lo vimos en las últimas elecciones con la participación ciudadana, a mí no me importa salir a votar, de todas maneras quien llegue y gobierne no va a mejorar mi calidad de vida, entonces las elecciones no me están generando ninguna utilidad porque voto hoy por este y llega y roba y sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo la salud es paupérrima, pero llega el siguiente y es lo mismo, entonces no veo un beneficio. María, esto que describe Arturo, este diagnóstico de la percepción ciudadana y del desgaste de la figura de los partidos por este asunto de haberse enquistado en eso que se llama la partidocracia, quizás lo que leyó bien Morena y lo que leyó bien el actual presidente de la república incluso organizando a su fuerza política como lo hizo y denominándola movimiento. Sin lugar a dudas, a ver, yo creo que López Obrador, el señor presidente, es un gran político, eso nadie se lo puede negar y la leyó muy bien y la leyó muy bien desde el momento en que se salió del PRD y organizó el movimiento y además tiene esta pues esta penetración y ramificación mucho más extendida que propiamente los partidos políticos, eso no quiere decir o los partidos políticos consolidados, eso no quiere decir que no haya pleitos internos dentro de los lo vimos con Puebla, el pleito escaló yo creo que bastante más de lo que hubieran de lo que hubieran deseado. Hay grupos y grupos, hay partidos, digamos, pero yo creo que también hay que hacernos cargo de en México, más allá de la crisis de la democracia representativa de la que hoy se habla en todo el mundo, ¿cuáles fueron las causas que nos fueron llevando a eso? Ciertamente el exceso de financiamiento público, se podía haber financiado a los partidos pero con un poco menos a todos y las condiciones de competencia ahí hubieran estado, yo personalmente creo que fue un grave error prohibir el financiamiento privado, porque yo sí creo que los militantes tendrían que responsabilizarse de financiar a su partido por lo menos, entonces ahí hay otro problema, ¿para qué quiero yo ciudadanos, militantes que me acompañen si ni siquiera me pueden dar las cuotas? Vuelvo a la hiperjudialización, al haber metido a la autoridad en el modelo de comunicación política a estar arbitrando todos los días a todas horas ¿qué es lo que se dice en campaña? ¿qué es lo que la gente percibe? El partido A va a decir que el B no podía haber hecho ese anuncio porque es tramposo, porque evade la ley porque va contra la ley la autoridad tiene de dos opas o le da la razón al A o le da la razón al B y cualquiera de los dos va a la jurisdiccional y volvemos al mismo cuento y los dos van a ir a los medios a decir que la autoridad electoral no sirve ni la administrativa ni la judicial desde 2007 que se inventó el modelo de comunicación política hay un claro desgaste del prestigio de la autoridad electoral y la hemos construido y a mí me parece que es quizá para mí yo lo digo una de las instituciones mejor construidas en este país es mi convicción en su parte profesional y en su parte directiva y le ha hecho un grande favor a México tanto Arturo y con esto concluiría preguntándote tanto que ahora ya se dice que la credencial de elector es el documento obligatorio incluso hasta para subirse al transporte público claro la verdad es que el buen trabajo que ha hecho el INE eso es algo que no se lo podemos reprochar no solo los resultados de las elecciones están ahí el INE es un ejemplo a nivel internacional en general el sistema electoral mexicano es un ejemplo y es un modelo a nivel internacional y ha hecho tantas cosas bien el caso de la credencial de elector el registro federal de electores es el padrón más confiable que tenemos de ciudadanos en México y por algo se ha vuelto la identificación por excelencia en el país no hemos podido tener una cédula de identificación única y ahora tenemos la credencial de elector que es la más confiable por las medidas de seguridad que tiene por el grado de depuración que tiene pero por ejemplo eso no pasa en el ámbito de los partidos políticos yo te voy a decir si el PRI tiene los 6 millones de militantes que dice que tiene yo desde hace mucho lo he dicho que le pida a cada militante un pesito diario juntarían más de 2 mil millones de pesos qué crisis ni qué crisis tendrían estarían nadando en dinero pero realmente tiene esos 6 millones de militantes digo el INES les acaba de decir pues tu padrón ahí está pero yo no lo puedo depurar yo nada más verifico que esas personas sí existen y no están afiliadas a otro partido político ahí es donde vemos las incongruencias porque exigimos mucha democracia y mucha equidad y mucha certeza hacia afuera pero los partidos hacia adentro no la tienen me parece clarísimo y creo que ahí está una de las crisis nodales muchas gracias a los dos porque aunque los temas electorales son recurrentes los han hecho muy interesantes nos han ayudado a entender en dónde está la discusión que no es fácil uno se pierde en la agenda pública de estos días entre tantos temas que están sucediendo y que no es necesariamente malo pero vale la pena darle seguimiento a los que son estructurales para mí este lo es el de las instituciones que permiten que la democracia mexicana sea vigente y se siga recreando creo que si es un tema que merece la pena llamar nuestra atención de manera permanente y de manera también responsable y exigente gracias por habernos acompañado nos vemos aquí como todas las semanas el próximo domingo en TVUNAM en observatorio en observatorio semanal por qué nos vemos en el próximo domingo en el próximo domingo en el próximo domingo Gracias.